¿Qué haces Perú? ¿Tenés unos minutos? Te hablo de Uruguay. Y sí, Uruguay, al que eliminaste en un partido inteligente, bien jugado, con un equipo humilde y solidario. ¿Cómo meten ustedes, eh? ¿Cómo corrieron ese día? No pudimos entrarles y bueno, en los penales, su arquero fue un monstruo. ¡Qué grande Perú! Pero no te escribo por eso, ya pasó, ya es historia, el fútbol es así, la gente te ama si ganás el último partido y con las mismas fuerzas te va a odiar si perdés el siguiente. Miranos a nosotros, lo quieren el maestro afuera, al que nos llevó a tres mundiales seguidos y nos dio una Copa América. Así es este negocio. Tampoco te escribo por lo que hiciste el miércoles, aunque no puedo dejar de darte las gracias. Esos chilenos son más soberbios que los argentinos, y eso ya decir mucho, se creyeron en la final y todavía no los habían enfrentado. Se lo pensaron fácil, que era puro trámite, y se escomieron en una goleada categórica e histórica. Y ese penal, mamita ese penal, les voy a enseñar ese video a mis hijos cuando quieran un ejemplo de cómo humillar a alguien sin necesidad de insultar. Fue una gesta romántica, un poema de la calidad de su fútbol, porque ustedes le enseñaron a jugar a la pelota a todo el Pacífico. Y ahora quieren venir a ofertarles el respeto al Papa, date a la p***. Gracias por ponerlos en su lugar. Gracias por hacer feliz a toda América del Sur. Pero Perú, ese partido también ya pasó. La resaca te debe durar hasta hoy, no más. Y es por eso que te escribo estas líneas. No sé, a lo mejor te sirve de algo mi experiencia personal. Aquí, donde me ves humilde como vos, fue el primer campeón del mundo. Cuando nadie quiso hacer el Mundial, lo hizo Uruguay. Hoy todos se cuelgan del éxito. La FIFA nos robó el evento, y cada vez hay más plata, pero menos fútbol. En fin, soy Uruguay. El 15 veces campeón de América. Los aguerridos, los de la pelota parada, los de ninguna está perdida, los de mientras haya tiempo hay esperanza. Soy Uruguay, y hace 69 años viví exactamente lo mismo que vos. Fui a jugar una final a esa cancha, en ese estadio y contra el mismo rival. Aquella tarde, 200.000 brasileños habían copado el Maracaná desde tempranas horas. Estaban tan seguros de ganar ese partido, que desde el día anterior era feriado en Brasil. Y era feriado el día siguiente también, para que todos pudieran celebrar tranquilos. Estaban tan seguros, que el presidente de ellos y el de la FIFA, habían tenido una cena de celebración la noche anterior. Estaban tan seguros, porque con un empate eran campeones. Mientras que nosotros, solo nos servía el triunfo. No recuerdo quién arbitrió, no recuerdo cómo estaba la cancha, malísima de seguro. No recuerdo quiénes formaban en el equipo rival. Ni siquiera recuerdo lo que cantaba la tribuna. Mi recuerdo más claro, es cómo le jugamos. Y te juro Perú, que viéndote el miércoles, pensé para mí. Si estos hijos de ***, le juegan así a Brasil, son campeones. Porque así le jugamos nosotros, siendo solidarios, corriendo a todas, metiendo sin miedo, con la cabeza fría y con el corazón caliente. Nosotros le jugamos así, concentrados, marcando, guapeándonos nosotros mismos. Pero Perú, escuchame, vos tenés algo más. Vos sabés dar un pase con precisión. Vos lo podés volver locos con la pelota en el piso. Vos tenés un arquero que ha renacido, que le ha tapado tres penales a jugadores top. Vos tenés recuperado un león, tenés un rayo por la banda y un velociraptor por la otra. Tenés un mediocampo con picardía, con cambio de ritmo, con sacrificio, con huevo. Y adelante, tenés un estandarte del tamaño del corcovado. Un guerrero, al que van a sacar muerto de esa final. Vos tenés, después de 44 años, la oportunidad que yo tuve. Y Perú, a mí no me faltaron huevos para dejarlos sin copa. Sin una copa que incluso ya tenía su nombre grabado. Yo los dejé llorando, llorando hasta hoy. Porque ni lo que les hizo Alemania les duele tanto como lo que yo les hice. Hoy no tenés solo a ti, sino un continente apoyando. Nosotros, los colombianos, los bolivianos, los venezolanos, los argentinos. ¿Viste cómo les robaron el partido? Si yo pude, vos también, Perú. Andá, sin miedo pero con cuidado. Párate bien pero movete mucho. Atacá con todo pero defende con más. Jugá como el Perú de hoy, pero campeón como el del 75. Lo tenés todo y lo vas a hacer porque sos grande. Porque estás de regreso y jamás te vas a volver a ir. Porque ese estadio está maldito pero necesita que le renueven la maldición. Andá Perú, regalános otro maracanazo. Te ama, Uruguay. Autor Víctor Chávez